Noé guardó los animales en el arca, ¿los escogió cada uno una pareja, macho y hembra? La respuesta la encontramos en la Torah, que dice que cuando Dios envió un gran diluvio, llamado en hebreo Mabul, para destruir a la humanidad que había creado como consecuencia de sus pecados, Noa o Noé tomó un macho y una hembra de cada especie no limpia, es decir, no kosher, de estas criaturas vivientes, para que fueran usadas como regeneración, como lo dice en Génesis 6.20. Pero Noé también, al mismo tiempo, tomó siete pares de cada especie de animales kosher o limpios, con el fin de proveerles para los sacrificios al Dios de la creación, después del diluvio, como lo vemos en Génesis 7.20. El diluvio ocurrió, de acuerdo a las estadísticas judías, al calendario hebreo, en el año 1656, después de la creación, considerando la creación de Adán. Lo que correspondería a que sucedió hace 4.121 años, contados hoy, en el 2015. El diluvio comenzó un 17 de Hezban, que sería aproximadamente un primero de noviembre, y terminó un año después más 10 días, es decir, el 27 de Hezban, terminando Hezban. Esto es en total, las lluvias fueron 40 días, pero todo el diluvio realmente gastó, como les digo, un año y 10 días, cuando las aguas comenzaron a crecer, y hasta que recedieron, y pudieron ellos salir del arca, que reposó esta arca, en el monte Ararat, en Turquía del Este, en donde, hoy día, se marcan las fronteras entre Turquía, Irán y Armenia. Gracias por mirar, este es Eliyahu Bayona, de la congregación Beis Torah, en Moncey, New York. Los invito a que visiten nuestra página web, www.shalomjaverin.org, o nos escriban a nuestro correo, eliyahubayona.com. Gracias por mirar. Shalom. Shalom.